paulatinamente el sector de la producción en españa va recobrando la normalidad así nissan reanudará la producción el 4 de mayo en barcelona en la planta de la zona franca concretamente en la línea 2 donde se producen las pickups de mercedes nissan y renault mientras que la línea 1 que fabrica la furgoneta en v200 aún no tiene fecha de inicio de la actividad fuentes de la compañía consultadas por europa press han explicado que están en contacto con los proveedores para asegurar el arranque de la producción en dicha fecha y que prevén reactivar el mismo 4 de mayo sus plantas de moncada y ritzak y sandra andreu de la barca barcelona la compañía la única de origen japonés que fabrica vehículos en españa tenía previsto reducir la producción de la línea 1 después de semana santa pasando de 102 a 60 unidades diarias debido a la existencia de stocks que aún no se han agotado la fábrica de cantabria que también produce para renault retomará la actividad el día 27 de abril con un pequeño porcentaje de plantilla que operará dos líneas de fundición para atender los pedidos que se espera que lleguen para esa fecha la fábrica de cantabria que también produce para renault retomaba la actividad del día 27 de abril con un pequeño porcentaje de plantilla operando dos líneas de fundición para atender los pedidos que se espera para estas fechas nissan cuenta con cinco centros de producción en españa barcelona a vida y cantabria donde fabrica la furgoneta 100% eléctrica en v200 líder de ventas en europa y el pick up navara asimismo fabrica componentes para las plantas de la alianza renault nissan mitsubishi tiene un centro de imas de para toda europa un hub de distribución y un centro de recambios barcelona acoge la sede comercial para españa y portugal países en los que nissan lidera la movilidad eléctrica y el segmento crossover y cuenta con una red de más de 200 puntos de venta y postventa en españa nissan emplea a más de 4500 personas